Yo, así... Hola, cuéntame, cuéntame qué es lo que ha pasado. Me llamo Javier Zurita, de la agencia LAE, que estoy cubriendo para Alemania el 15M y estábamos en un alzercado que nos han acordonado y estaban sin dejar de salir a la gente. Y cuando por lo visto han acordado que todos podíamos salir, en ese momento que estábamos saliendo todos, se ha llegado un policía que estaba haciendo una fotografía y sin venir a cuento me ha pegado un manotazo, viendo que era de prensa respectivamente y me ha tirado la cámara al suelo. Me he quedado un poco para poder identificar, me se ha metido dentro, los compañeros le han cerrado y me he quedado con la cámara rota, he ido a hablar con un mando y me ha dicho que, bueno, él sentía mucho, que iba a ver qué podía hacer, pero que era lo que había. Y no ha tomado nota... Ha dicho que haría lo que podía. Evidentemente todos sabemos que esto lo voy a pagar yo, y nadie me lo va a pagar, porque en la denuncia no hay testigos, porque los testigos no pueden reconocer a alguien que va tapado y sobre todo que el mando me reconocía que esa no es actitud de un policía.